Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Termina ya el mes del sagrado corazón de Jesús y del inmaculado corazón de María y comenzamos el mes de la Virgen del Carmen, una devoción quizás la más querida en toda la cristiandad, de las más populosas en toda la humanidad, no hay pueblo donde no se celebre a la Sagrada Virgen del Carmen, empezando por el oriente del mundo y aquí en estos países de América Latina, cuya devoción se extiende por todos los barrios, por todas las aldeas y en el corazón más sencillo y más ahora con esta pandemia tan terrible, recurrir a las promesas de Nuestra Señora del Carmen. Esta palabra de hoy pues se resume en el Salmo, el Señor escucha la voz de los pobres, eso ha sido a lo largo de toda la historia y es prácticamente el testimonio del Antiguo Testamento, en esas hambrunas, en las enfermedades, el Señor escucha el clamor de los pobres y más cuando vemos a Jesús en los Evangelios que no se hace sordo a las necesidades, a las dificultades y a las enfermedades de los más pobres. A veces nosotros nos interesamos quizás por los más ricos, por los que tienen condiciones de poder, por la gente que es influyente en cualquier sociedad y nos olvidamos de los pobres y eso pues es terrible porque la religión no debe tener preferencias ni discriminar a nadie, pero el Señor sí escucha el clamor de los pobres. A veces nos hacemos los locos, a veces no les paramos. Fíjense, cuando no nos interesa a alguien esas conversaciones son tan bobas, sí, ajá, ok, bueno, ajá, se siente uno como despreciado, como que uno no tiene valor para esa persona con la que está hablando. En cambio el Señor es tan bello y reflejo del Señor deberíamos ser todos nosotros. Cuando yo estuve con el Santo Padre, el Papa Francisco, una de las cosas que me impresionó es que cuando me tocó el turno de estar con Él era como si yo fuera el único ser humano en el mundo en ese momento para Él y estaba atendiéndome, me prestaba atención, se reía conmigo, compartía conmigo, era Cristo. Es que Cristo es así, pero a veces nosotros somos tan postinudos, tan pretenciosos, que nos creemos más que los demás, que a mucha gente no le prestamos atención y todo lo que uno aprende del otro, porque si prestáramos atención aprenderíamos cosas muy bonitas de los demás. Yo cuando tenía más tiempo y podía atender a veces hasta pacientes con esquizofrenia, aprendía de ellos, porque todo ser humano tiene algo de Dios que es una enseñanza o nos mueve el corazón. Pues hoy el Señor nos escucha, hoy el Señor nos da lo necesario, así estemos errantes en el camino, como esa mujer que va por un camino errante, que va por un desierto, un desierto es un mundo de espinas y de dificultades y va con un niño, pero el Señor aprieta, pero no ahorca, dicen por ahí, pero muchas veces nos desesperamos. Y el Evangelio de hoy, pues es muy actual, hoy estamos endemoniados como esos demonios, ¿y cuál es el demonio? El COVID-19. ¿Y cuál es la piara? Pues la piara es cada uno de esos seres humanos que está siendo víctima de este COVID-19, pero la peor plaga de la que estamos siendo víctima no es el COVID-19, sino los intereses personalistas de los que están haciendo grandes cantidades de dinero en este tiempo. Fíjense que la gente de esa época, allá en esa zona de los gadarenos, se pusieron bravos, porque Jesús curó a los dos endemoniados, se pusieron bravos. Pues imagínense que Jesús hiciera el milagro de acabar con esta plaga. Muchos capitalistas, muchos comerciantes, le agarrarían rabia a Jesús, porque se les caería el negocio. Entonces fíjense que es lo mismo, el Evangelio no cambia, es actual. Hoy el demonio es el COVID-19, porque es una criatura creada por el mismo hombre endemoniado. Pero si el Señor se atreviera a expulsar ese demonio, muchísimos le agarrarían rabia al Señor. ¿Por qué? Porque están haciendo negocio con la enfermedad y también están endemoniados con esa avaricia y con esa usura. Y lamentablemente, esto no lo están haciendo ni los evangélicos, ni los brujos. Lo están haciendo también, la gran mayoría que está haciendo esto son católicos. Católicos que dicen creer en Jesucristo, que dicen creer en la Virgen, que van a misa, que comulgan, pero los que revenden medicinas, los que están haciendo todas estas cosas, son a veces incluso personas que han ido a retiros, personas que son cercanas a los sacerdotes y que ese no es el deber ser, sino al contrario, ayudar a la humanidad y alegrarse del milagro de Dios, alegrarse de lo que el Señor hace en nuestras vidas. Y por otra parte, pues esto nos lleva a descubrir algo grande, ¿no? Y en varios episodios donde tiene que ver con demonios, nos damos cuenta de eso. Los demonios sí reconocen a Jesús, lo llaman Hijo de Dios. ¿Qué quieres tú de nosotros, Hijo de Dios vivo? ¿Qué quieres tú de nosotros, Hijo de Dios? ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? Y a veces, pues, la gente que está en pecado, que está esclava de un demonio, reconoce a Jesús. Y en este caso, un ejemplo tonto, ¿no? Los delincuentes, las prostitutas, le piden trabajo a la Virgen del Carmen, en su manera de pecar y de su estado de vida, pues, en el fondo creen en Dios. ¿Cuántos delincuentes se presinan para que no los maten? Pero nosotros muchas veces que no somos ni delincuentes, ni prostitutas, salimos de la casa y no nos hacemos ni la cruz. Los demonios reconocen el poder de Dios, incluso las sectas satánicas. Las sectas satánicas creen más en la hostia santa que un católico. Porque las sectas satánicas cuando se roban la hostia, ellos sí saben que ahí está Cristo. La ponen en un altar y la apuñalean, la apuñalean, porque ellos sí creen que ese es el cuerpo de Cristo. Nosotros los católicos estamos masticando chicle y nos acercamos a comulgar y llenamos la hostia de chicle. Nosotros los católicos vemos que Jesús está expuesto en la hostia santa y estamos conversando y estamos hablando y hay gente que ve que el Santísimo está expuesto y ni siquiera se le ocurre entrar a la iglesia estando parados en la puerta de la iglesia. Pues los demonios, a mí me llama la atención los demonios sí reconocen la presencia de Cristo. Son enemigos de Cristo pero lo reconocen. En cambio nosotros que nos decimos llamar amigos de Cristo muy pocas veces reconocemos al Señor. Queridos hermanos, quiero aprovechar hoy martes después de las tristes noticias de la muerte del Padre Jesús Manuel Pernilla y del Padre Aldemar, dos sacerdotes muy buenos y muy santos, muy trabajadores. El Padre Jesús Manuel Pernilla nativo de las Guamas aquí en esta zona alta de Palmira entre Palmira y Monte Carmelo. El Padre Aldemar de Colombia pero llegó aquí más o menos en el 2002 y se le presentó a Monseñor Moronta con mucha disposición a servir donde lo pusieran en este pueblo del Táchira. Creo que fue cura de fundación allá en esas lejanías de Uribante, fue cura de Palotala allá en Santa Rosa de Lima y su última parroquia fue esa bella parroquia de San Joaquín de Navalle. El Padre Jesús Manuel Pernilla un hombre muy bueno compañero de seminario fue cura en San Vicente de la Revancha fue sacerdote en Capacho Libertad fue sacerdote en Seboruco muy querido muy querido por la gente el abuelito. Pero ¿por qué quiero hablarles de esto? Porque necesitamos hacer más conciencia de lo que significa el sacerdote para nuestras comunidades. A veces nos critican, a los sacerdotes nos critican muchísimo que tenemos plata, que somos plateros, que somos esto, que somos aquello, pero ahora la chiquita quizás somos los más pobres y los más vulnerables de la sociedad. Sacerdotes que se despiden de este mundo en medio de la pobreza, en medio de la sencillez, sacerdotes que se despiden de este mundo acompañados de su familia y de algunos laicos, pero hoy necesitamos despertar más el cariño hacia el sacerdote. A veces nosotros los católicos cuando vemos un sacerdote joven etapa de la vida por la que hemos pasado todos nos desvivimos por el sacerdote joven. Pero ese sacerdote joven algún día también llegará a viejito. Yo algún día voy a llegar a viejito y eso se lo pido a Dios y en esta nueva vida que me regaló pues espero llegar a viejito. Pero no podemos nosotros hacer esa selección a este sacerdote si lo ayudo, aquel sacerdote no lo ayudo. El sacerdote es Cristo. Una persona que piense así pues no tiene fe. Está buscando a un hombre bonito, a un hombre joven, a un hombre que a lo mejor voy a aprovechar de tentarlo pero resulta que necesitamos que todos tomemos conciencia no del sacerdote joven y del sacerdote viejo sino del sacerdote Cristo. El sacerdote es Cristo sea catire, sea negrito, sea chiquito, sea alto, sea blanco, sea del color que sea, sea del tamaño que sea, es Cristo. Y en esta situación que estamos viviendo, el poco personal que hay en los hospitales, los pocos ingresos que hay en las parroquias, necesitamos que amemos al sacerdote, que nos solidaricemos con el sacerdote, sea el sacerdote que sea. Si piden una ayuda para un sacerdote, todos los católicos deberíamos correr a dar esa ayuda. Yo estoy muy agradecido porque conmigo esa ayuda fue muy, muy generosa en el sentido de que primero la oración y luego la preocupación de tantísima gente, pero como que nos estamos acostumbrando al COVID, a los muertos y nos estamos enfriando y ese frío del corazón pues hace que veamos la muerte como algo muy normal y no nos duela, ya casi que ni lloramos a nuestros difuntos porque nos estamos acostumbrando como cuando un país está en guerra, ven ese poco muerto y ya a nadie se le mueve el corazón. No podemos llegar a eso, queridos hermanos cristianos que me están escuchando, a nosotros nos debe doler muchísimo la enfermedad y la muerte de un sacerdote, no se dan cuenta que somos pocos, no se dan cuenta que los jóvenes de hoy no quieren saber nada de Dios, estaba leyendo yo la última carta del Papa sobre la fraternidad y hablaba de las sombras de este mundo donde ahora la gente vive desde la pantalla del celular, de la pantalla del internet, de la pantalla del televisor y de el auto, ¿cómo es que lo llama el Papa? el autorreferencialismo, es decir, ya la referencia no es Cristo, sino el autorreferencialismo es el yoísmo, yo, 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 pues alguien que es yoísta no va a ser sacerdote porque no quiere ayudar a los demás, ese yoísmo se está contagiando en los jóvenes de hoy, entonces si vemos que es difícil formar a un sacerdote, que un muchacho llegue a la ordenación sacerdotal, en estos días había fiesta en España, en una diócesis por allá, hacía 10 años que no se ordenaba un sacerdote y eso fue una noticia que se extendió por todo el mundo porque esa diócesis estaba feliz por un nuevo sacerdote, pues vamos a cuidar a los padres, ¿cuántos padres llegan a veces llorando porque no tienen para la medicina, porque no tienen mercado, porque les hace falta el apoyo de todos nosotros? Nosotros no tenemos sueldo por el gobierno, quítense esa idea, nunca en Venezuela un sacerdote ha tenido sueldo por el gobierno, los únicos sacerdotes que tienen sueldo por el gobierno no son los que son profesores de liceos, los que son capellanes militares, pero por ser sacerdote nadie tiene sueldo ni por el gobierno ni por las diócesis, cada sacerdote depende de la parroquia, de la comunidad y hay sacerdotes que nunca han tenido un sueldo, ni siquiera siendo párrocos, porque la parroquia a lo mejor es muy humilde y sencilla, tiene, como no, lo mínimo, pero hoy más que nunca yo les invito a todos ustedes que nos escuchan en los campos, valoren a su sacerdote, amen a su sacerdote, recen por el sacerdote, pero también ayuden al sacerdote, el sacerdote también tiene corazón, el sacerdote también tiene alma, pero a veces pensamos que son como extraterrestres, que son seres humanos raros, que no sienten como cualquier otro, si nosotros venimos de una familia y en medio de las dos muertes seguidas que hemos tenido, a mí me cuestiona que a veces ya vemos la muerte con frío, es decir, ya no nos duele, nos parece algo normal, la muerte de dos sacerdotes es irreparable, es algo insustituible, porque es un Cristo, un Cristo y en estos tiempos que mueren de COVID son mártires de esta tragedia, de esta guerra que se llama el COVID-19, por eso comiencen ustedes a rezar por su sacerdote, por su párroco, que es gruñón, todos vamos a llegar a esa edad, que es chistoso, pues tiene buen humor, que es blanco, pues nació blanco, que es negro, pues nació negro, pero es Cristo, es Cristo y a nosotros lo único que nos debe importar es que ese sacerdote es Cristo, es una tragedia de verdad ver morir a dos hermanos sacerdotes, porque son insustituibles, es decir, en este momento la diócesis de San Cristóbal no cuenta con clero suficiente para sustituir sacerdotes que van muriendo porque no tenemos tampoco tantas vocaciones como en otras épocas y eso es en todo el mundo porque hoy el materialismo ha entrado en el corazón del hombre, recemos mucho por nuestros obispos, fíjense, el padre Gonzalo Antiveros un gran sacerdote del Táchira ahora se va a Caroní, un sacerdote que la diócesis pierde porque lo donamos a una diócesis que están haciendo un vicariato a una tierra de misión con él se van sacerdotes póngase que se vayan unos cuatro o cinco sacerdotes pues aquí nos van a hacer falta sacerdotes porque los que se están muriendo otros están enfermitos y están guerreando por ejemplo el padre César Arellano allá en Tucapé un hombrecito en silla de ruedas que fue un gran sacerdote en La Grita y en Michelena y ya le llegó el atardecer de la vida enfermo en medio de sus dificultades sigue dando misa sigue atendiendo a su pueblo ahí están nuestros sacerdotes pero hay que quererlos amarlos rezar por ellos pero a veces lo que nos encanta aquí en el Táchira es hablar mal de los curas hacer chistes morbosos con los curas y las monjas eso no debe ser eso no debe ser amemos a los sacerdotes tenemos defectos el otro día por Radio Natividad escuchaba yo que denunciaban alguien hizo una llamada y denunciaba a un padre porque estaba cobrando cinco mil pesos más de los que valen las confirmaciones yo me imagino que esos cinco mil pesos no los puso el padre lo pusieron los catequistas y seguro lo pusieron los catequistas ¿para qué? para pintar el salón de catecismo para comprar bombillos para poner una chapa nueva pero de una vez de una vez se lanzan curas ladrones en escura plateros ah pero se muere el curita y ahí dice ay tan bueno el padrecito ay que padre que dolor que pena no 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 amémoslos están vivos están luchando están trabajando amemos a los sacerdotes pero no nos prestemos para chismorrear del sacerdote y lo digo porque es que es verdad después que uno se muere de uno no habla nadie mal todo es bonito lo que hablan del sacerdote pero nos tienen vivos y nos tienen respirando y ahí si nos echan el agua sucia casi todos los días bueno eso lo dice el refrán el que se mete a redentor muere crucificado pero hoy nos crucifican muy seguido mientras estamos vivos y después que nos morimos entonces si nos canonizan pues ojalá querido pueblo cristiano amemos a los sacerdotes a veces no comprendemos la vida de la parroquia porque nunca vamos a misa porque nunca nos damos cuenta de las realidades fíjense en Puente Real todos estos días han vendido a yacas bollitos una cosa y otra pusieron lámparas nuevas arreglaron las llaves de los lavamanos están arreglando todo el cableado viejo que había en la parroquia y quien mueve eso pues la parroquia los laicos que hacen una cosa y otra para recoger fondos pero habrá quien diga que esos laicos son unos ladrones que se están robando la plata o que le están dando la plata al cura no, no hablemos de lo que no sabemos no seamos jueces de los demás y es verdad es un pesar es un pesar la muerte de estos dos sacerdotes ¿por qué? porque la necesidad de un pueblo es un pastor un guía y cuando un pueblo tiene un sacerdote ese pueblo echa para adelante ese pueblo tiene a Dios pues San Joaquín de Navay allá en el llano en la zona sur y Seboruco San Pedro de Seboruco se quedaron sin estos dos grandes sacerdotes ahora el señor obispo pues nombrará quienes vayan a estas comunidades pero le cuesta porque no hay sacerdotes suficientes pidamosle pues al señor que le dé vida y salud a los sacerdotes pero valoremos mire yo les puedo decir que nuestros sacerdotes del Táchira son hombres muy santos son de carne y de hueso pero son hombres muy santos yo he estado en muchas partes del mundo pero ver todo lo que hacen mis hermanos sacerdotes aquí en el Táchira son sacerdotes santos pero bueno a veces porque no le dan un cupo en un colegio de ave ya empiezan a hablar mal de los sacerdotes porque el sacerdote no le quiso alcahuetear la bendición de los anillos a unos que viven en adulterio entonces ya el sacerdote es malo y es enemigo porque el sacerdote en un sermón dijo unas cuantas verdades ya el sacerdote es malo pero todo lo hacemos en nombre de Cristo pero como somos muy interesados a veces buscando beneficios a través de la iglesia cuando el sacerdote no me hace ese beneficio personal entonces empiezo a hablar mal del sacerdote pidámosle pues a Dios que nos regale muchas vocaciones y que estas dos muertes nos permitan en el Táchira que muchos niños se animen y se entusiasmen a ser santos sacerdotes chau